Hola amigos de YouTube, aquí os traigo otro día del calendario de edad 100 y hoy creo que es el día 12. Sí. Ahí están todos a favor, no las, porque ya, porque si habéis visto el vídeo anterior del calendario de edad 100 y ahora vamos a buscar. ¿Dónde está el 12? Hola. ¿Qué es? Es como un droide de combate. ¿Qué es? ¿Qué es? Ahora, vamos a hacer como la mini parte. Pero Víctor, ya llevamos la mitad del calendario de adviento, ¿cómo te parece? Si le falta menos para que vean las pelis de Rowan, con el álvaro, mi hermano, que son mis amigos míos. Adiós. Pepito, Manuelito, Pepito, Manuelito, Pepito, Manuelito, Pepito, Manuelito. Dale para la liga. Dale para la liga.